Bueno, yo fui a traer agua pura Y fui a traer un isomax A ver si toma el isomax usted No, yo no ¿No toma? ¿Me lo va a rechazar? Yo pierdo Tómelo, hombre Ya vio que sude, por eso fui a traer agua pura No quiere, yo no quiere Si nosotros nos puso a trabajar ahí, ¿ya sudamos? Sudo Si, mire como ando yo, todos sudamos, mire Sudamos, caminando Mire Doña Llona, mire Doña Llona, mire Doña Llona, mire 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 Mire, mire como tiene la playera ¿Qué hizo, doña Llona? Mire, que no se pegue ¿Cuál? Usted con él No, yo no, yo no peleo con él No Somos amigos Sí, somos amigos Nosotros no nos enojamos Hacerlo así como hice él con usted Así hacélo con él ¿No? Hacerlo como hace ¿Mire? Dejar de snob ahí Tampoco, yo le levanté la playera Mire, mire Mire ¿Qué tiene su cinto? Mire, espérate Tampoco, yo le levanté la playera ¿Ve? Mire, lona, mire ¿Ve? Sola se hace Está enseñando No Es la gordura Es la gordura, mire, lona La panza Ah, mire, lona ¿Lona tiene para cinco días de ahí para rajar leña esa? No, el patojo me hizo mía Sí, ya terminé Ah, pero el patojo con el, con el, ¿cómo se llama? Nuevo El jovencito Con la cuta No, ese machete no Pero él es patojo, lona, nosotros ya somos viejos Ya estamos viejos, ¿qué digo? Usted no es viejo Ya no tenemos fuerza Usted no es viejo Sí, yo soy, ¿cuántos años crees que yo tengo? Sos patoja todavía No Ayer te naciste Ayer te naciste No, ¿vieron, doña Leona? Usted es viejo ¿Ya estoy viejito? No No Viejos los caminos, dígale usted, doña Leona Es patojo todavía Doña Leona, sí, dígale, viejos los caminos, dígale Yo estoy viejo, usted no Doña Leona, ¿cuántos años tiene usted, pues? Yo ya no soy patoja, soy viejito Nos puede decir su edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 60 70 50 ¿Cuándo comemos pastel? De ver, doña Leona, ¿usted come pastel para su cumpleaños? No quiere, no quiere Usted no quiere nada, no quiere, pero no fueran otras personas, ahí sí Ahí sí le recibe Yo he visto que a la bichota le recibe No, él no trae pastel Bien, le trae Cualquier cosa le trae Le trae, le trae pastelito, panquecito, pan bimbo, le trae Le trae, le trae comida No es panquecito Le trae el pollo campero Es solo una ave Pero le gusta el pollo campero, va O se lo dio a los gatos O a los perritos Ya no tiene, y lo que tenía ahí que le daba pa y que le daba tortillas ¿De quiénes son de la vecina? Es de tu nana Ah, doña Leona es tu mamá Ah, doña Leona, respeto por favor Oh, respeto Respeto por favor, doña Leona Es tu amante Tomate 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 ¿Vas comiendo? ¿No? Dale, dale, listo, man Ahorita le voy a dar Tenga el suyo, doña Leona No, no quiere yo comer Tómese yo Tómese yo Tómese yo Ay Esta masacre de acá en Mazate, el calor No se aguanta, doña Leona Ya me estoy muriendo del calor Sí, pues Toma Toma ¿Cómo así? No le da calor Sí, mamá, muy bien ¿Usted no siente calor, doña Leona? No Muy grande tengo el chute, doña Leona Sí Tengo el chute, la panza, ¿qué más? Bueno, pues, doña Leona Si ha querido su costal Vamos a ir a traerlo Y lo vas a regresar Ajá Antes que anochece Porque dicen aquí Espantan Sí Aquí sale la llorona Es cierto, doña Leona ¿A usted nunca la van a espantar aquí? No No Ay ¿Qué, doña Leona? Tonto, se anda quejando Miren A ver Bueno, pues, no vayan a interpretar malas cosas ustedes Todos los videos que se han estado haciendo Pues es nada más para venir a acompañar aquí a doña Leona también A hacerle con manillas Eh Lo que tienen en el juego ¿No se le quema a doña Leona? Ay, a ver ¿Se quiere ver? ¿Se lo voy a ver yo? No, no, no ¿Se lo voy a ver yo? No Ya se le quemó Espera Hasta ahí Ay, qué rápido Cabezas añadiendo así Es que el suelo no le voy a Niña no lo voy a Pues sí, ¿qué estabas diciendo? Que no vayan a Malinterpretar Interpretar mal O pensar malas cosas Sí, como bien Porque nada más venimos a A ver cómo estaba Ya que hasta cuando se muera otro burro Vamos a venir Sí, porque así nos dijo usted Que hasta que se muere un burro Nosotros venimos Esa ollita de doña Leona me gusta Para hacer cafecito Yo lo mitad de acá A cabal Es la medida Pues sí, bochón Como le estaba diciendo Ojalá que las personas No vayan a pensar mal Ni Bueno Críticas siempre van a haber Vamos Pero la intención es venir a A visitar a doña Leona Para que no se sienta sola Le gusta la molestadera Le gusta la molestadera Pues el buen ambiente Y todo Aquí en Guatemala Le decimos chingadera O bromas O algo así Pero así también Hay gente que interpreta mal Hasta los demás canales Tal vez Que le vamos Ajá Tal vez uno dice Que solo por hacer videos Pero Eh Y ahorita agarramos eso también De que Personas comentan Que no es bueno dejar dinero Así En frente cámara Quizás Algunas personas de aquí Ven también los videos Y como doña Leona Es ahorita aquí Eh Corre peligro Por eso Por eso Ay por eso Nosotros también Metimos la pata Ese día Que empezamos a hablar Un montón de cosas Cuando Dijimos que tenía Dinero ahí Guardado Ah En su cofre O ya Hay mil disculpas También verdad Por todo eso Pero Era nada más también Para Hablar con doña Leona Que tan cierto era Porque así Dicen las personas Público también No es de que Inventamos nosotros Ahí sí Que muchas gracias A todos los que ven Los videos Y Sigan apoyando De una u otra manera Si Con tu like Con los anuncios Y compartir los videos Para que así Se unan más personas Al canal Exactamente Y si No Y ya vieron Que nosotros Estábamos diciendo Ahí Diciéndole a doña Leona Que si quería algo Del pueblo Comida Ya sea Un subjugos O un subpastelito O pollo Pero ella no No acepta eso Vamos Lo que Lo que pide Es dinero Se le va a dejar Pero Fuera de cámara Quizás no va a ser Lo que pidió ella Pero se le va a dejar Fuera de cámara Que diga Bueno Voy a mandarle Tanta uña Leona O voy a mandarle Tanta uña Leona A otra persona Y tampoco Se les pide Obligadamente Ajá Si le nace Y ven el video Y le nace Apoyar Como están Pues que bueno Y si no Pues también Yo sabe lo mejor Verdad Exactamente Nosotros creo que Ya no vamos A pasar A respirar Porque No sé si va a quedar Su costal Doña Leona Se lo vamos a ir A traer en carreras No vamos a tener Que respirar Porque ahí tenemos Que recorrer Solo para que miren Que horas son Son a las 4 y 16 Vaya A las 5 y media Estamos ¿Qué día? 5, 6 y media Estamos llegando por allá Vivimos lejos Pues si doña Leona Va a quedar su costal Vamos a ir Al pueblo A traerse ¿Lo va a querer o no? No ¿Ya no? Si Ah bueno Que no quiere Que no quiere Su costal Dice Bueno A mí me parece que Yo en la tarde Te voy a hacer No ir a dar ¿Qué es eso Doña Leona? Tu casa ¿Qué es eso? ¿Qué de vos? Si yo la gané Para la gran Hoy denme agua Para la gran caca Es de gato Lo tocó a él Este no se ve A ver Pase mi agua Espera Tenga en la baja Tengo sabón No es sabón Este tocaste No Este es sabón Tocaste Es caca De gato O de chucho De gente De gente Paso mecha Mala gente Mala gente Echele agua en el chute También Doña Leona Vaya Vaya cabrón ¿Vaya? Es de gato Ese patojo es coche No se lava las manos Ya viva Que eran tierreros ¿Qué tiene? Echele 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 Doña Leona Vaya Va así es amigos no olviden suscribirse al canal de chon y no olviden dejar su like y su buen comentario y compartir los videos y no saltarse los anuncios ya que de esa manera también ustedes nos apoyan de no saltar los anuncios así que ya estamos llegando al final de este video y entonces nos vamos a despedir acá así es siempre van a dar crítica entonces pues esperamos de que no tengamos ningún problema con los demás que vienen acá y cada quien hace su contenido se los dejo saber si ellos vienen o ven mi canal pues cada quien se gana al público así es amigos así que hasta la próxima y gracias por llegar a ver el final del video bendiciones